Lloro porque toda mi vida he sido un animal y el único que no se había dado cuenta soy yo. ¿Cuál? ¡Año nuevo! Año nuevo, vida nueva, todo nuevo. Empezaremos de nuevo. El que viene estoy seguro que sin duda nos traerá más amigos, más amores, más platita para gastar. Año nuevo, vida nueva, año menos, año más, más preguntas al futuro, más problemas que más dan. Año nuevo, vida nueva, año menos, año más, más preguntas al futuro, más problemas que más dan. Año nuevo, vida nueva, vámonos a divertir. Esta noche es de alegría y no es noche pa' sufrir. No queremos bombas, H.M. y más guerras que llorar. Hoy queremos melodías y canciones pa' cantar. Año nuevo, vida nueva, año menos, año más. Que se vaya el año viejo, que se vaya a volar. Año nuevo, vida nueva, año menos, año más. Que se vaya el año viejo, que se vaya a volar. Año nuevo, vida nueva, año menos, año más. ¡Gracias!